Estamos de regreso en telediario al amanecer y estamos ya en esta parte del set, la mesa de plata, porque si hoy es día de guatemística, nos acompaña Luis Fernando Mencos y también le queremos dar la bienvenida a un invitado muy especial, hablamos de Ángel González, una persona que es justo un testimonio de las cosas que pueden suceder y de como la vida nos puede cambiar de un momento a otro. Exactamente, buenos días a todos nuevamente, el señor Ángel González padeció de una brujería que le hicieron, él viene de una familia en donde tenía un negocio propio por envidia, el negocio fue fracasando, luego la suegra le hizo un trabajo cuando no soportó verlo al lado de su hija, entonces esa brujería lo botó por completo, le quitaron su trabajo, lo dejaron literalmente en la calle, viviendo en un cuarto de cuatro paredes junto a sus hijos y su esposa y él empezó a enfermarse mucho. Hace cuatro meses aproximadamente se comunicó a la producción de telediario de guatemística y nos pidió que le ayudáramos a salir de este problema y como recordemos de que guatemística trata de descifrar todos aquellos, aquellas incógnitas que tenemos respecto a la brujería, pues les hemos enseñado que la brujería existe, pero que es malo hacerla. Pero como este espacio es de ustedes, pues el señor Ángel González se comunicó para solicitarnos una ayuda, asistimos a esta petición, llegamos a hacerle una limpieza espiritual y hoy por hoy ya el señor Ángel González está cambiando por completo este tipo de brujería que él tenía. Entonces acá pues, buen Ángel, buenos días, un gusto tenerte acá. Mucho gusto Ángel, mucho gusto tenerte por acá. ¿Nos puedes compartir un poco de tu historia? ¿Qué fue lo que sucedió Ángel? Pues la verdad es que tenía muchos problemas, mi suegra me hizo daño, entonces yo me comuniqué a guatemística con Luis y él llegó a mi casa, me hizo una limpia, no me cobró ni un centavo y a raíz de eso ya cambió mi vida, hicimos un negocio con mi esposa y gracias a Dios estamos saliendo adelante. Excelente, cuéntanos un poco y de hecho vamos a conocer un poco de lo que se hizo, ¿verdad? Sí, aparte de eso, este negocio es tan próspero que déjame comentarte que ya ha tenido bastantes pedidos. Sí, me han llamado de Puerto Barrios, de Petén, de Escuintla. Para hacer este tipo de, a entregar esas almohadas tan bonitas que ellos con su esposa están haciendo. Pero lo curioso de esto es de que cuando le hicimos esa limpieza, fíjate que dentro del huevo, en el huevo cuando se partió salió la figura de un demonio que él tenía prácticamente metido. Recordemos de que el huevo pues logra extraer cualquier cosa mala que podamos nosotros tener dentro de nuestro cuerpo. Entonces, es algo que las abuelitas lo han hecho, es algo de que viene desde hace muchos siglos atrás. Incluso pues antes, en aquellos siglos, a los presos cuando cometían algún tipo de delito, como un crimen por ejemplo, habían personas que se dedicaban a hacer el cesal limpia con huevos y con hierbas para que ellos lograran expulsar ese demonio que los había obligado a cometer esos delitos. En la época de la divinidad, por ejemplo. Pero eso quedó con la costumbre y pues el aura sabemos bien de que podemos limpiarla con ruda, con chilca, con huevos. En este caso, fue una limpieza de huevos la que se le practicó y por eso es de que él se logró extraer de su cuerpo ese daño que nuestro invitado de hoy tenía. Y entonces la diferencia fue notoria. Desde ese momento tu vida empieza a cambiar prácticamente. Sí, sí, porque la verdad es que se me habían cerrado las puertas y ahora gracias a Dios se me están abriendo las puertas. He tenido más oportunidades y he ganado muchos premios. Excelente. Y aparte pues trabajan estos cojines, este tipo de almohadas que justamente estábamos viendo en pantalla hace unos segundos. Lo haces con tu esposa y nos estaban informando entonces que ya tienen varios pedidos, que el negocio va prosperando bien. Esos de verdad son excelentes. No, y aparte de eso, tenemos en producción unas fotografías que él nos había compartido también en donde de la nada empezaron a hablarle de diferentes sorteos y rifas a los que él ha participado. Incluso con las radios de acá de la misma corporación, él también ha tenido premios. Recientemente se ganó una licuadora, recientemente se ganó también una dotación de pollo de una reconocida marca. Una cama. Una cama, imagínate. Entonces eso es lo que nosotros queremos para que todos ustedes conozcan de que en Guatemística trabajamos por el bien de todos ustedes. Ahí están las fotografías, Ángel. Cuéntanos qué tienes ahí en las manos. Ahí tengo fiambre. Se ganó fiambre también. Sí, eso fue ayer. Ayer, wow, qué rico. Pero también tenemos otras fotografías. Acá tenemos una fotografía en donde él muestra una dotación de una farmacia, de una farmacia también reconocida, donde se ganó una dotación de medicamentos, de vitaminas y bastantes cosas para sus niños. Acá tenemos también la foto familiar. Eso fue hace tres, cuatro meses aproximadamente. Exactamente. Hay un pequeño retoño también. Ahí están los niños, ahí están los niños de esta fabulosa familia. Vamos a ver esa nota importante que todo mundo creo que estamos esperando para que vean cómo logró salir dentro del huevo ese demonio que estaba atormentando la vida de nuestro invitado. Así es, prestemos mucha atención. La purificación es la acción y efecto de devolver al cuerpo su pureza. Se recurre a ella ya como medida de limpieza o como símbolo de pureza del alma en ciertas ceremonias religiosas, siendo este el caso más frecuente. La purificación estaba extendida entre los hebreos, los griegos y los romanos. En casos extraordinarios se inmolaba un hombre cuya muerte purificaba a todo un pueblo. Los reos de asesinato, adulterio, incesto, etcétera, eran sometidos a purificaciones especiales en aquellos signos. Me encuentro con el señor Ángel González, quien se comunicó a la redacción de Guatemística para solicitar ayuda espiritual, ya que él comenta de que antes él llevaba una vida próspera, llevaba una vida con mucha salud, muy bendecido en todo sentido la palabra, y después de vivir en una casa amplia, hoy él vive en un cuarto de cuatro paredes, porque se está lamentando las consecuencias que esta brujería ocasionó para él y su familia. Ángel, ¿desde hace cuánto tiempo empezó usted con este mal? Pues unos diez años atrás, porque antes estaba bien, pero mi papá tenía una fábrica de espejos, pero tenía mucha envidia. Le tiraban cosas, porquería de gente con sus camisas, y nos venimos abajo, y últimamente mi suegra. Mi suegra no estaba de acuerdo que yo me hubiera casado con su hija, y ella me empezó, me terminó de joder, y la verdad que la mujer ya existe, y hay mucha gente que no cree, pero yo estoy pasando estos problemas. Yo vi una cosa que hicieron, un frasco, le echaron un guaro, de dónde sacaron mi foto, no sé, pero metieron la foto ahí, pero me di cuenta, y saqué las cosas, y le eché agua, y un papel, que no dejaron mi foto, y lo volví a dejar ahí, pero sí, sí lo vio. ¿Y eso quién cree que se lo pudo haber hecho? Eso era, eso era. Y si me mira, pues, que me mire, va, pero yo creo en Dios, y necesito que me lleguen para salir de todo eso que me está pasando. Y cómo le ha afectado a usted, por ejemplo, con su esposa, porque me imagino que ella se debe sentir que su propia madre también está haciendo este daño. Pues, a ella le duele, porque la verdad es que es su mamá, y ella no tiene por qué estar haciendo esas cosas, va. Porque la verdad, ella se casó conmigo, porque ella me quiere, va, y yo la quiero a ella. Pero no sé por qué la señora tomó ese rumbo a hacer las cosas, ¿no? La purificación es el efecto y la acción de devolver al cuerpo su pureza. Por costumbre, se utiliza o se recurre al huevo para purificar el cuerpo, el alma y el espíritu de una persona, ya que el huevo es capaz de extraer del cuerpo cualquier energía negativa que se haya acumulado. La purificación es el efecto y la acción de devolver al cuerpo su pureza. La purificación es el efecto y la acción de devolver al cuerpo su pureza. Cuando decimos que vamos a limpiar nuestro cuerpo, alma y espíritu, también nos referimos al aura. Pero, ¿sabemos realmente qué es el aura? El aura, digamos que es la energía que rodea nuestro cuerpo y está formada por las emociones y pensamientos que nosotros mismos emanamos. En el aura van quedando energías pesadas como nubes que se forman con nuestros pensamientos negativos y nuestras emociones discordantes. También se puede apreciar en el aura de una persona las energías perturbadoras que no son de ella, simplemente han sido adquiridas. Como por ejemplo las energías del ambiente y de otros tipos, incluso pensamientos negativos de otras personas. Es así como el aura se contamina y al estar en contacto con personas negativas que maldicen, que se manejan desde la envidia, el rencor, el pesimismo extremo y la crítica mordaz, llegan realmente a perturbar nuestro espíritu. Guatemala realmente es un país que nos ofrece mucha tradición y cultura maya. Es por eso que muchas personas recurren a la ruda, a la chilca, a la pacín, incluso a otras hierbas y también los huevos, algo completamente natural que de una u otra manera servirá para purificar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Impresionante, de verdad Luis Fernando. Imaginamos que lo has hecho ya varias veces y observamos justamente la figura. La figura de un demonio que salió del cuerpo de ángel, extraído a través del huevo, es increíble todo esto que pasa, pero como les repito, somos un país que creemos en esto, somos un país que nos da miedo a la brujería y desde el hecho que nos da miedo es porque creemos realmente en esto. Muchos escudan tras una religión, muchos nos escudamos tras que no creemos en esto, pero desde el momento en que uno cree o de que uno tiene miedo, mejor dicho, uno ya está temiendo de este tipo de cosas que más adelante también vamos a conocer el día martes, vamos a conocer cómo es que se practica este tipo de brujería. Pero ángel, coméntanos entonces, ¿tu vida se cambió por completo? Sí, y la verdad que quiero agradecerle a Telediario, a Guatimística y a Luis porque la verdad me ha ayudado sin cobrarme ni un centavo. Entonces, en agradecimiento, le quiero regalar el fruto de mi trabajo y la ayuda de él, estas almohadas son sencillas, pero en todo corazón las hicimos con mi esposa. Sí, mira, muchísimas gracias, Ángel. Y aquí aprovechando las cámaras, no sé, te quería pedir un favor si querés ser el padrino de mi hijo más pequeño. Por supuesto, claro que sí. El que veíamos justamente en pantalla, ¿no? El que veíamos, claro que sí, Ángel, muchísimas gracias, será un honor para mí ser tu compadre, ser padrino de ese angelito porque es un niño divino, así que muchísimas gracias. Y cuando ese bautizo se dé, seguramente lo vamos a estar transmitiendo acá en Telediario para compartirlo con todos ustedes. Entonces, Ángel, te agradezco bastante por este testimonio que nos estás dando, muchísimas gracias. Qué bueno que tu vida empezó a cambiar. Seguimos en ese proceso de curación para que esta pequeña empresa luego sea una gran empresa y que tu bendición pues siempre te acompañe y gracias. Sí, gracias y felicito Telediario porque la verdad que aquí en Guatemala no hay ningún canal que pase en programas así. Y es el único que sigan adelante, va. Muchas gracias, Ángel, y verdad, nos da mucho gusto saber que estás bien y que las cosas han ido mejorando. Te agradecemos mucho, mucho gusto de conocerte, Luis Fernando. Ok, muchas gracias. Nos vemos muy pronto, ¿no? Claro que sí. Ángel, un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias para todos ustedes. Nos vemos mañana en los horóscopos y seguimos acá. Vamos con más información con Ingrid Álvarez. Vamos con más información con Ingrid Álvarez.